¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero 100%, ella es la razón de mi existir Porque yo te quiero 100%, ella es la razón de mi existir Lo siento por ti, loco, loco Lo siento por ti, por ti, loco, loco Lo siento por ti, por ti, por ti Seguimos, 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 seguimos Je, 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 je Je, 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 je ¡Avo eléctrica, ría, ría! La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Cuando te trago en mis brazos, eterno amor me jurabas Y cuando entrando las olas, en mis brazos arrojabas La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Se los tenía la luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar se los tenía la luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar se los tenía la luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar se los tenía la luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar se los tenía la luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar se los tenía la luna y el mar se los tenía la luna y el mar de nuestros amores La luna y el mar se los tenía la luna y el mar se los tenía la luna y el mar de nuestros amores No sé lo que me pasó, será que ella me atrapó Con su mirada sensual o tu cuerpo angelical Déjeme abrazar amigo, aquí estoy usando mi corazón Mírame a los ojos, dime que es mentira por favor Endemoniada está, endemoniada está Doble vida está viviendo, está jugando con los dos Endemoniada está, endemoniada está Doble vida está viviendo, está jugando con los dos Por nuestro amor Y ya no puedes, con el sentimiento de otra persona ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye Beco! Endemoniada está, endemoniada está Doble vida está viviendo, está jugando con los dos Endemoniada está, endemoniada está Doble vida está viviendo, está jugando con los dos Por nuestro amor Las palmas arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cumbia, cumbia! ¡Algidera! ¡Vamos, fantástico! Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Pero el destino malo y tan ingrato Oye mi buen amigo debes creer Ella se fue con el solo mi abrigado Y una noche de esas hechas se fue Y me quedé solitario Sin saber convenir Y caminaba diciendo Me ha secado por qué Me ha secado por qué Me ha secado por qué Y las palmas, las palmas arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Para todos estos fanáticos y fanáticas Arriba, 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 vamos Campo Quijano Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo adentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión De que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me llegues el amor Y bien estoy seguro que Me escuchará tu corazón No, 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 no A ver, a ver ¿A dónde están los punteros hincha de boca? Los punteros hincha de boca Levantamos las manos arriba Con las manos, las manos arriba Y con las manos, las manos arriba Palma, 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 palma Sí, 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 sí A ver, a ver, los hinchas, los hinchas de River Aún están los hinchas de River esta noche Arriba los hinchas de River Palma, 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 palma Para toda la selección, Hinchas de River Arriba, ría, ría Vamos, vamos Para mi amigo Ángel Vargas, Hinchas de River de Chaco Sí, 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 sí Para mi primo Chuculún, Feliz Vial Padre Arriba, ría Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Para todos los papis de Fantástico, de Mágico Aquí está el papi Seba Fernández, Feliz Vial Padre Al amigo Luquita, Feliz Vial Padre A todos los amigos de la producción de Mágico, Feliz Vial Padre Al amigo Andrés Ríos, también vaya el saludo Feliz Vial Padre A Compu López, Feliz Vial Padre Hermano y gracias por tu amistad A todos los padres, a todos los papis El Valle de Lenma y toda Salta Feliz Vial Padre Salud para todos los papis que están presentes en esta noche Seguimos bailando porque esto es cumbia Aquí, 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 aquí Ya lo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí Con los cuentos de la gente, que lo nuestro ha terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti, sin ti mi amor No sé vivir y tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti, sin ti mi amor No sé vivir La palma, la palma, la sonrida Arroyo fantástico Quiero ponerme a beber, con cigarrillo fumar Por la mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar, por mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees, una diosa? Lo hermosa que algún día te marchitarás Me hace llanto ¡Cerno amor! ¡Qué, qué, 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 qué! Ni una cerveza, ni otra cerveza Voy a tomar Por su culpa Mi amor ¡Pone, pone bien! Estante bien esa camiseta Arriba, arriba Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas salven las mujeres Porque amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer, que yo me dedico al alcohol Amor, amor, seguimos Hoy llegue muy temprano a la casa de Chola Porque vivo muy solos no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Pues a la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce, beso hasta la tarde Que lo que quiere la Chola Que quiere que la abrace Que lo que quiere la Chola Que lo que quiere que la abrace A esa chica de ese borrachita Borrachita, borrachita Puede que mueve su tutu La bonachita eres tú Puede que mueve su tutu Puede que mueve su tutu Puede que mueve su tutu La bonachita eres tú Las palmas, las palmas Para todos los papi Para mi viejo ¡Vamos, Perú! ¡Sí, sí, 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 sí! Para todos los papis El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es Que no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Verdad que me hace mal Así voy a vivir El vino hace que el hombre se muestre tal como es ¡Sí, sí, 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 sí! Para todas las mujeres de la percés ¡Vamos con Pulope! ¡Arriba! Oye amigo No debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No debes estar jugando con tu amor Ya verás que un día Un día de entendidas ¿Por qué? Hace cita de cagar Ya no te enamores Ya que te llores De que tu corazón me more ¡Uy! Hace cita de cagar Ya no te enamores Ya que te llores De que tu corazón me more Me grito José Es el vino que está enche Por la mitad Pero bien es mentira La palma Es el vino que está enche De que tu 분위as Es el vino que está enche Es el vino que estáан